La ruta de las ermitas en Benissa es un itinerario cultural, histórico y paisajístico que recorre las diferentes ermitas rurales ubicadas en el término municipal. A principios del siglo XIX la gran extensión de su término hacía que muchos de sus vecinos viviesen en partidas rurales alejadas del núcleo urbano, un factor que motivó a la creación de pequeñas y humildes iglesias con el fin de cubrir las necesidades religiosas de sus habitantes. Incluso en algunas de ellas se crearon pequeñas escuelas para educar a los más pequeños. En Paso a Paso nos adentraremos por estas seis ermitas, un paseo que invita al sosiego y a la tranquilidad. ¡Vamos a conocerlas! El punto de partida, la oficina Turistinfo Benissa, donde su personal nos equipa con todo el material antes de emprender el camino y nos informa de cómo llegar a estas encantadoras ermitas. Y es que estas ermitas son las protagonistas de esta ruta de la que el Departamento de Turismo se siente orgulloso e invita a conocer a todo visitante. Una ruta diseñada para realizar en vehículo, ya que algunas distan bastante de la población. Nuestra primera parada, la bella ermita de Benimarco, dedicada a San Jaime, que se encuentra ubicada a una distancia de cuatro kilómetros del municipio. Allí nos espera nuestro guía particular, el cura párroco Salvador Enrique Cebolla, quien nos muestra la ermita de Benimarco, tan apreciada para los vecinos de Benissa y Teulada. Un templo que cuenta a la derecha con la imagen del patrón de Teulada, San Vicent Ferrer, y a su izquierda la patrona de Benissa, la purísima chiqueta. La ruta de las ermitas en Benissa es una bonita forma para conocer el patrimonio histórico, cultural y religioso. Recorrer todas las ermitas nos va a permitir conocer toda la idiosincrasia etnológica, cultural, artística, propia de la historia de Benissa. Y además en todas ellas, cuando es la época estival, se abren porque todas ellas celebran sus festividades. Claro, a partir de la segunda semana de julio, comenzando por la ermita de Pedramala y después esta ermita de Benimarco, Santana, Elgeus, Pinos y la ermita de Santa Teresa del Niño Jesús en Benimarraig, pues aparte de otras partidas que no tienen ermita, pues se celebran la Eucaristía, las pequeñas procesiones para festejar a las imágenes que forman parte también del patrimonio de Benissa. Y además esta ermita de Benimarco en la que nos encontramos tiene una particularidad bastante curiosa. Sí, siempre que uno llega siempre nos dicen, pues hasta el altar mayor es la zona de Benissa y a partir del altar mayor la parte de detrás ya pertenece a Teulada. Bueno, eso es curioso, pero el término municipal de Benissa acaba un poco detrás de la ermita. Lo importante es que esta partida pertenece a las dos poblaciones y entonces siempre está esa pequeña pugna popular, pero sin mayor importancia. Y por eso están las imágenes de San Vicente y de la purísima chiqueta, que son los grandes patronos de las dos localidades. Pero la ermita está dedicada a San Jaime Apóstol, que es una de las ermitas donde más fiestas se ha hecho siempre, que ha sido una partida rica con mucha gente viviendo y por eso las fiestas de San Jaume y de Benimarco han sido siempre unas fiestas importantes. Dejamos esta ermita y ponemos rumbo a la de Santa Ana, acompañados por Salvador, donde se puede acceder en coche o a pie, aunque para disfrutar del recorrido, de tan solo un kilómetro de distancia, se recomienda ir andando, ya que nos llevará unos 20 minutos. Al llegar a la ermita, que data de 1613, el visitante queda maravillado por su bonita fachada de piedra arenisca y su puerta de arco de medio punto. En su interior destaca el altar, presidido por Santa Ana, y las restauradas pinturas barrocas que descubrieron en 2002. Es uno de los sitios más bonitos, de mayor cariño de Benissa, se venía por la fiesta, se venía por Pascua, ha sido siempre como un sitio un poco escondido para venir con los amigos, con las familias, pues a pasar el día, y eso tiene unas vistas tan preciosas que la gente siempre ha tenido no solamente devoción al entorno, sino también a Santa Ana y a su ermita. Y además esta ermita es de las más antiguas, ¿no?, de las cinco. Posiblemente sea la más antigua, porque las pinturas, los exbotos que son de principios del siglo XVIII, pues por lo menos puede ser del siglo XVII seguro, y bueno, la construcción se ve con este carácter tan propio de la zona, con piedra tosca, después se tuvo que reforzar, porque claro, los terrenos son siempre frágiles, y después se fue decorando, por la devoción de la gente, con estas pinturas que son exbotos. No, pero el visitante cuando entre la ve sencilla, pero a la vez con todo lo que le engloba. Claro, sí, sí, que ve que ha habido mucha historia aquí, que hay mucho invertido de muchas personas que han querido a esta ermita, y que han venido a hacer que este sea uno de los lugares más emblemáticos posiblemente de todas las ermitas de Benissa, y por supuesto, uno de los parajes más bonitos de Benissa, seguro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Yo os he visto bajar, y con el rumor hace el calor que está haciendo, ¿no? Que digo, que mejor que un refresquito, ¿no?, para calmar la sed. Muchas gracias. Agua Limón, ¿eh?, de aquí, de Santana. ¿Quién la ha elaborado? Pues la he elaborado mi mujer con Lolita, con otra amiga. Está muy buena, muy buena. Buenísima. Si queréis, vamos después allí en mi casa, y os enseñan cómo se elabora, y todos los ingredientes, y todo lo que queráis saber, ¿eh? Ah, pues sí, pues ahora luego vamos y así lo conocemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Antes de ir a casa Felipe y Ana, nos desviamos un momento para visitar uno de los parajes de Santana, y el sendero nos lleva a una fuente y lavadero, un lugar que invita al descanso y a la tranquilidad. En medio, una abundante vegetación formada principalmente por pinos y chopos. Ana y Lola son unas expertas en elaborar esa tradicional agua limón que refresca todo visitante en Santana en su día de fiesta. ¿Pero queréis saber cómo se elabora? Ana, vosotros sois una familia muy vinculada aquí en la partida de Santana, ¿no? Sí, sí. La descendencia ya es de mucho tiempo atrás. ¿Qué generación sería? Pues son los abuelos de Felipe, después mi suegra, nosotros y ahora los hijos y nietos. O sea que mucha familia muy vinculada aquí en la partida. Sí, sí. ¿Y qué significa para vosotros Santana? Pues es muy importante. El día de Santana es un día muy importante para toda la familia. Es muy difícil no oír. Lola, esa agua limón tan buena que hemos degustado ahí abajo en la ermita de Santana, ¿cuál es su secreto? ¿Qué ingredientes lleva? Mira, tres limones que los rallamos bien ralladitos, le ponemos la ralladura en un cuenco, un cuenquito, le ponemos agua y esa agua coge el sabor de la ralladura del limón. Después los limones los exprimimos, también se guarda todo el caldito del limón. El azúcar se pone en un calderón y se pone al fuego. No se quema del todo porque si se quema ya es para tirar, pero se tiene que hacer ya azúcar quemado, decimos. Se pone la canela a trocitos con el azúcar que ya está quemado y el agua. Entonces al hervir se deshace todo y toma el sabor de la canela. Se cuela y es un kilo de azúcar y cuatro limones para cinco litros de agua, con las dos ramitas de canela. Luego lo dejan reposar, ¿no? Sí, nunca se debe de poner ni el zumo ni la pulpa ni la ralladura cuando esté el agua caliente. Cuando ya le pones, como son cinco litros, vas poniendo poquito a poquito el agua, vas introduciendo una cosa a la otra todo bien coladito y ya se queda el agua limón hecha. Y luego la congelan, ¿no? Sí. Para luego la granizan. Claro, porque el agua limón es granizada cuando está buena. Y luego este agua limón, aquí es tradición en Santana, de cuando se celebra su fiesta en honor a Santana, salían a merendar, ¿no? Por la tarde, por la mañana cuando salimos de misa, damos agua limón a toda la gente que viene a misa, al agua limón y coca María. Y por la tarde tenemos agua limón para toda la gente que viene a merendar y nosotros tenemos las garrafas allí, las heladeras grandes. Sí, las heladeras grandes. Y la gente viene, pues la obsequiamos con agua limón también. Y es un agua limón particular y buena que tiene ese sello de Benisa. La gente sí dice que le gusta mucho. Nosotros hacemos, pues yo lo que mi madre me enseñó. Pues ya tenemos aquí el resultado final, ¿no?, del agua limón. Pues sí, mira, la hemos elaborado Lola, que es la especialista y yo le ayudo. Y hacemos con nuestro toque mágico, que siempre queda perfecta. También después de la procesión, junto con el vasito del agua limón, damos un poco de coca María con bandejas. La gente elige lo que le gusta más. Y esta coca María aún no es especial porque la habéis hecho vosotras. Esta coca María es casera. Entonces todavía estará más buena. Todavía, todavía, con confianza. Pues vamos a probarla otra vez, ¿no? Vale, vamos a servir a ver cómo queda. Pues vamos a probarla otra vez. Yo ya la he probado y está muy buena. ¿Vosotros la habíais probado? No, no, porque, claro, hasta que no se enfríe y todo eso. Vamos, está muy buena. Y tiene un sabor muy tradicional y muy bien. La hemos acertado Lola. Solo nos queda agradeceros que nos hayáis servido aquí este agua limón tan buena de Benisa. Y ahora, pues a disfrutar cuando se celebre la fiesta de Santana con la tradicional coca y el agua limón. Tras hacer un receso en el camino y aún con el buen sabor de ese agua limón, iniciamos de nuevo nuestra nueva ruta dirección a Pedramala, donde allí se ubica su ermita dedicada a San Vicent Ferrer. Su elevada altura, a 245 metros sobre el nivel del mar, hace que tengamos un mirador privilegiado con inmensas vistas donde poder contemplar desde el Peñón de Ifac hasta el Morach. Así que no hemos podido resistir a tomar imágenes para inmortalizar el instante. Mil sensaciones desfilan al ver este paisaje que nos brinda la naturaleza. Mientras, en su interior, destaca una capilla que data del siglo XIX, que se construyó en honor a San Vicent Ferrer y que, al igual que la de Santana, tampoco tiene escuela, ya que está muy próxima a la de Benimarco. A unos dos kilómetros y medio de Benisa, llegamos a una gran plaza donde se ubica la ermita de Benimarach. Es la ermita más reciente y fue construida paralela a la carretera y, a diferencia de las otras, el acceso no está enfrente del altar, sino que este queda a la derecha de la entrada y la campana, que en todas está encima de la fachada principal, queda a la izquierda de la ermita. Además, la escuela, que en las otras está separada de la ermita, aquí se encuentra adosada ella. Su interior es sencillo y el altar lo preside Santa Teresita del Niño Jesús, donde sus vecinos la festejan en verano a lo grande. Antes de llegar a nuestra última parada, conocemos una ermita curiosa, la de Yeus, a cinco kilómetros de Benisa. Una ermita dedicada a los santos Abdón y Senén, con una pequeña escuela inaugurada en 1935 y un pozo al que todos los habitantes de la partida tenían acceso. Debido a su buen emplazamiento, desde aquí parten numerosas rutas de senderismo y se pueden contemplar magníficas vistas a las montañas que nos rodean, la Solana, Oltá y la Serra de Bernia. La ruta de las ermitas nos conduce a nuestra última parada, la Ermita de Pinos, cuando la luz del sol cae y sus colores del atardecer nos enamoran. Es la más lejana a Benisa, a nueve kilómetros se encuentra esta ermita dedicada a Santa Bárbara. Una gran plaza con su tradicional cruz y a pocos metros la antigua escuela. Datada del siglo XIX, esta humilde ermita se abre al igual que las demás en verano, coincidiendo con las fiestas de las partidas, donde se concentra su vecindario y destaca por su belleza exterior tan bien cuidada. El camino que separa la ermita de la escuela nos crea una ventana maravillosa con vistas de la cara norte de Bernia. Un buen plan, recorrer los diferentes caminos y sendas que nos llevarán hasta la misma fuente de Bernia, donde poder disfrutar de un paisaje vivo. Y así llegamos al final de esta ruta por las seis ermitas de Benisa. Una bonita forma de descubrir la historia de este municipio a través de estos emblemáticos edificios donde arquitectura y naturaleza se unen para ofrecer al visitante una bella instantánea difícil de olvidar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video